¡Suscríbete! En la descripción del video, al igual que también cada uno por separado Al igual que también, cuando Pues también les llegare los créditos al creador Porque la verdad se agradece muchísimo a todos los que están Creando mapas, incluso ustedes también me pueden enviar Sus mapas chicos a mi Twitter, y pues Con gusto los podré meter a los que sean Mejores, obviamente este es un top de los mejores Mapas de Minecraft Edition Ustedes me los pueden enviar chicos por Twitter, no olviden Seguirme acá en la descripción, y bueno chicos En esta ocasión les tengo también este top, espero que les guste Y pues nada, sin más que decir, les quiero Comentar de que, pues ya saben, link descargas En la descripción, y pues no olviden también Suscribirse, dejar su like, que se agradece muchísimo Vamos por una meta de 3000 likes chicos, y eso es que Si podemos, así que por nada, denle ahí el botoncito de like Que es totalmente gratis, no olviden suscribirte que también Es totalmente gratis, no pagas nada Y pues al estar suscrito vas a formar parte De esta increíble familia, así que por nada, sin más que decir ¡Comenzamos! Y bueno chicos, comenzamos con este increíble mapa Que se llama OnlyCraft Y pues básicamente este mapa está lleno de minijuegos O sea, está súper genial, es como unas olimpiadas De Minecraft, y bueno chicos, en este mapa Vamos a encontrar desde, con tiro con arco hasta Acá tenemos como carrera Ah no, sí, es tiro con, a ver WTF, esto es tiro con, a ver Tiro con arco, tiro con arco también Pero este tienes que tratar de atinarle Pero con la caída de la flecha O sea, está bastante entretenido, pero acá tenemos también Otros retos, o sea, está súper padre para lo que Dice yo, aquí está, para tirarte tu clavado ahí Bien pro, y pues nada chicos Vamos a seguir viendo el mapa, la verdad es que está entretenido Y bueno chicos, este es el primer mapa que la verdad Me encantó, por acá tenemos lo que dice yo, unos caballines Para jugar carreras con tus amigos Y pues la verdad es un mapa bastante padre Para pasar el día, para pasar el rato con tus amigos Lo puedes instalar y obviamente, pues puedes jugar Con tus primos, con todos tus amigos para jugar ahí Unas carreritas en caballo, la verdad es que Están entretenidas, cada, cada estación Es un minijuego, es un reto, la verdad es que Está bastante genial, aquí no sé muy bien que sea chicos Aquí también creo que aquí está, dice Esto es como un tipo laberinto chicos Y pues nada, vamos a ir por acá, también tenemos Parkour en lava, y como les digo aquí Pues tienes que demostrar tus habilidades En Minecraft chicos, y por nada, acá tenemos dos casitas En las cuales vas a encontrar comida y todo eso Porque esto se tiene que jugar obviamente en supervivencia Yo estoy en creativo para enseñarles todo más rápido Y bueno chicos, por acá también tenemos comida Armadura, pues ahí te explica cada uno Incluso también cada, cada estación Te dice, pues básicamente las cosas que tienes Que completar, como pueden ver aquí también tenemos Carreras de botes, o sea, está muy entretenido este mapa Chicos, y pues nada, ya saben que lo tendrán En la descripción, su nombre es Olimpo, Olim, Olim, Olimcraft Le digo como Olimpocraft Y pues como les digo, la verdad está bastante entretenido Tiene, tiene nueve diferentes minijuegos Y pues la verdad está súper De Halloween, que básicamente este mapa Pues es un mapa de terror En el cual tienes que hacer esta increíble aventura En la cual pues, ya saben que todos estos mapas Tienen como su historia Aquí te vas a ir explicando cada una de las cosas Que está pasando en este mapa Tú tienes que resolver los misterios Incluso aquí los mapas Y es algo que me gusta chicos, todos los creadores Aquí están, justamente los pueden seguir Ahí están los créditos Y pues la verdad están súper entretenidos estos mapas Debido a que pues te dan una historia Tú tienes que completarla Y pues te llevan a un montón de cosas Tienes que pasar retos y cosas así Y la verdad está bastante genial chicos Y pues nada, como pueden ver O sea, el mapa tiene su historia Aquí como pueden ver Estamos haciendo como Que platicamos con un aldeano Hey you, that's it you happen No sé, no sé Ustedes ahí pues básicamente Cada aldeano les va a decir cosas Les va a ir explicando lo que tienen que hacer Y pues tiene su misión O sea, está bastante entretenido Y pues nada Igual ustedes pueden utilizar Si Open English Yo sé que muchos suscriptores Saben hablar inglés Y pues nada O sea, es un mapa bastante entretenido Ahí cada cosa tiene su historia Y pues como les digo La verdad es que es un mapa bastante genial Es de aventura Y pues ustedes lo pueden completar Acá cada aldeano Pues así tiene su diálogo Tiene su historia Y pues yo digo que está bastante entretenido Un mapa de aventura de Halloween Está muy bien Y pues no es en sí Solo Halloween Sino que también Está enfocado en Halloween Pero es de miedo O sea, está bastante genial Y pues nada chicos Pasamos de mapa El cual se llama Notchland Y pues násicamente Y pues násicamente Y pues básicamente Este mapa Es el mundo de Notch Y pues nada chicos Vamos a ver que tal El mapa Como pueden ver Aquí está Notchland Bien Mexican Unicorn Y pues nada chicos Ya saben que todos los créditos Estarán en la descripción Aquí está Mexican Unicorn Y todo eso Y pues nada chicos Vamos a ver por acá Acá tenemos una vagoneta Vamos a ver la vagoneta Y pues por allá Habieron grandes construcciones Así que pues nada Vamos a poner la vagoneta Justamente Juegos en este minijuego Como pueden ver Es como esto Al estar en difícil Tienes que completar Las hordas de zombies Aquí van a aparecer zombies Y tú tienes que matarlos La verdad Está bastante genial Por acá tenemos más minijuegos Es básicamente como el primer mapa Chicos Con diferentes minijuegos Por acá tenemos también Más minijuegos Y bueno chicos Como pueden ver Este es el mundo de Notch Incluso aquí hay un pixel art Como pueden ver A ver Vamos a acercarnos Para que lo miren Y pues nada Está bastante genial Ustedes Más que todo No quiero exponerle Todo el mapa Porque yo también Quiero que ustedes También se asombren Con estos mapas Que están súper geniales Chicos Y pues en sí Este mapa Es como de tipo Minijuego Puedes invitar a sus amigos Incluso también tiene como Diferentes minijuegos Tiene también como Un tipo casino What the fuck Voy a buscar el casino A ver Vamos a ver por acá Estoy básicamente Leyendo la descripción del mapa Que la verdad Está súper genial Y pues como les digo Hay un montón de cositas Este mapa Y los va a sorprender A ver Tenemos aquí más pixel art Y pues básicamente El mapa está muy bien hecho Está muy padre La verdad Es que está súper genial Y pues básicamente Este mapa tiene un montón De minijuegos Igual que el otro Más que está súper grande Y pues basta Basta con explorar el mapa Para encontrarlo Como les digo Ustedes ya Incluso tenemos Adora la exploradora What the fuck Y pues como Hay botas Botas Y como les digo chicos La verdad es que Está bastante genial Pues nada Ustedes también pueden utilizarlo La verdad es que Es un mapa bastante genial Igual pueden instalar el pack Y pues probarlo Que la verdad No cuesta absolutamente nada Y tiene diferentes minijuegos Este minijuego Que está aquí chicos Básicamente es un minijuego En el cual Pues van a aparecer zombies Y es como el tipo Es como el tipo De black off Que van apareciendo zombies Tienes que ir Pues tienes que ir pasando Las jornadas Y todo eso La verdad es que Está súper entretenido Para jugar con tus amigos Y bueno chicos Y bueno chicos Pasamos con Es Versicraft Chapster 2 Básicamente este mapa Está súper genial What the fuck Miren What Yo no sabía que Se podía hacer eso Ven que era What the fuck Dice En el cual ustedes Pueden lo que diciendo Pues básicamente Es como tipo Minijuegos Tienes que ir pasando niveles Y pues básicamente Vas como haciendo parkour Es un mapa de parkour Tiene diferentes minijuegos Chicos Y la verdad Está súper entretenido Para jugar con un amigo Y pues básicamente Tiene diferentes Pues niveles Cada parkour Va aumentando Por aquí me ha salido El mapa chicos Para ver Más que todo Todas las construcciones Y para que miren También su Todo el mecanismo Que tiene O sea Está súper genial chicos Y pues como pueden ver Aquí está bastante genial Incluso también Tiene hasta sonidos Para que tú cuando Le subas el volumen Al minecraft Escuches sonidos especiales Y que te den miedito Y pues como les digo La verdad está súper genial La verdad es uno de los mapas Que he visto más completos De parkour Su creador Echete Ya saben que todo Todo Los Por Los foros Y todo eso Se los dejaré En la descripción Para si los quieren visitar La verdad es que se agradece Muchísimo a los creadores Que hacen estos mapas Y bueno chicos Pasamos con el Y bueno chicos Continuamos con el último mapa El dropping in Halloween La verdad es que está súper genial Y pues básicamente Quien no conoce un dropper Para los que no sepan Que es el dropper Es básicamente Es pues pasar niveles En caída libre O sea básicamente Es como misiones De paraquedismo Y pues cada vez Cada dropper O cada caída Chicos van aumentando De niveles Este es el nivel 2 Este es el nivel 1 Y pues obviamente Mientras más vaya aumentando De nivel Va siendo más difícil Cada vez que vayas pasando Un dropper Vas a ir consiguiendo Sus llaves Y ya que consigas Todas las llaves Vas a ir pasando Los niveles Estas al pasar Todos los droppers Vas a ir desbloqueándola O sea está súper genial Y pues nada chicos La verdad es que están Súper complicados Vamos a intentar hacer uno Chicos Y pues nada Este es el último mapa Espero que les guste Este top La verdad es que están Súper genial Y saben que tenía muchísimo Sin hacer tops De mapas Y todo eso Me caí mal Uf Y como les digo chicos Ya tenía muchísimo Sin hacer tops De mapas Y pues básicamente Quiero que me apoyen chicos Para seguir continuando Con estas tops Que están súper geniales Y pues si yo veo su apoyo Voy a seguir trayendo los mapas Así que pues Vamos por los 2000 likes Ya saben que se agradece muchísimo Y pues nada Me dejo caer por aquí Porque soy Oh Tenemos que caer ahí Justamente en esa agua Pero está súper difícil O sea Tienes que saber Mucho 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 Cómo caer Y la verdad Aumenta mucho tu habilidad A la hora de que estés jugando Con un amigo En un mapa Y todo eso Por ejemplo A tu amigo te quiere trolear Y te tira en el vacío Pues tú vas a saber Cómo controlarte Y básicamente Eso es muy importante Miren Oh Casi lo pasaba Casi lo pasaba Y como les digo chicos La verdad está súper genial Para jugar con amigos Y todo eso Y echar las risas Y bueno chicos Ya saben que todos los links De descarga Lo tendrán en la descripción Para que se descarguen Todos los mapas Gracias muchísimo Si se suscriben al canal Si no lo están Y pues nada Gracias por todo Los quiero muchísimo Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno Si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que si es G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero